Este es un pimientero italiano de la marca Coca-Cola, tiene su cuerpo metálico y su parte interior es hecha en madera y metal. Está en muy buen estado, aquí dice Made in Italy y funciona perfectamente. Este es el compartimento para echar la pimienta, como vemos pues trabaja muy bien. Acá se echa la pimienta, igual el cuerpo por dentro es de madera, creo que es pin.